Hola, buenos días. Pues en esta ocasión para nosotros es un gusto, un placer tenerlos aquí con nosotros y presentarles a nuestra última incorporación en la Plaza de Extranjero, que es Miguel Ángel Murillo. Le damos la bienvenida al club más grande del Salvador. Para nosotros contar con él sabiendo las condiciones que tiene, pues bueno, es un orgullo y esperamos de todo corazón que él pueda darnos muchas alegrías dentro de la cancha. Así es que nada, Miguel Ángel, bienvenido. Con él cerramos las plazas de extranjero y pues bueno, le dejo las palabras a Miguel Ángel para que pueda darles la bienvenida también. Bueno, la verdad pues es muy contento, ¿no? Contento, muchas ganas de aportar al equipo, de darles las gracias al cuerpo técnico por esta oportunidad, a los directivos que me están brindando la confianza y nada, con muchas ganas de que empiece el torneo y poder aportar, pues, mi gran arena para este equipo que siempre quiere cosas grandes. Buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Sí, contentos por la llegada de Miguel. Miguel es un gran jugador. Es un jugador que nosotros, en mi caso, no ha tenido la oportunidad de manejar, pero conozco toda su trayectoria y conocemos de lo que ha hecho por nuestro fútbol y creo que le vamos a sacar el máximo provecho posible nosotros acá en la institución y contento, contento nuevamente porque es un integrante más que se suma a la plantilla de alianza y ahora ya solamente terminar de que se ponga en buena forma para poder estar en el terreno de fuego con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un saludo. Profelara, señor Murillo, bienvenido a la institución. Saludo a Oscarito. Bueno, como alianza, siempre contentos, digamos, de anunciar a nuestro cuarto fichaje extranjero. Con esto, pues, alianza, saben ustedes, ya deja llena las cuatro plazas de extranjero. Mucha gente dice lo de Michel, pero lo de Michel, como lo hemos aclarado varias veces, es un tema personal que él está llevando a cabo, ¿verdad? Todavía no sabemos cuál es el estatus, pero hoy por hoy ocupa una plaza de extranjero. Así es que aquí lo que sí queremos dejar en claro es que el Big Boss en todos los fichajes de alianza es el Profelara, ¿verdad? La directiva lo único que hace apoyar y, pues, en cualquier fichaje que quiera el Profelara, la directiva lo único que hace es apoyar, ¿verdad? Él va a ser el responsable y es el responsable de llevarnos al campeonato para este, al título, para esta temporada, pues, y obviamente todos los jugadores que han venido a alianza, pues, han sido pedidos, digamos, por él, ¿verdad? Obviamente con algunos hemos podido llegar a una negociación final, como en el caso del señor Murillo, pues, que ustedes saben que hemos estado adoleciendo, digamos, de un nueve. Si bien es cierto, tenemos a Fito, pero ustedes saben de que, pues, en los últimos torneos ha estado difícil hacer que Fito bajara un par de libras. Yo le vamos a pedir el secreto del Profelara, que, pues, creo que ya lo bajó como 18 libras, más o menos, que, pues, desde que, perdón, 24, lo dicen ya, ¿verdad? Yo no sé qué le dijo, ¿verdad? O no sé si lo va a llevar a la selección de Colombia o qué, pero nadie había podido hacer eso. En realidad, desde que yo conozco que, para que sepan, él tenía en algún momento un contrato que se llevaba de peso, pues, tenía un derecho a un incremento y nunca lo aprovechó. Así es que, obviamente, porque nunca lo aprovechó porque nunca cumplió el peso. Obviamente teníamos la dolencia de ese nueve, pues, que veníamos sufriendo. Yo creo, pues, hemos visto la calidad del señor Murillo, ¿verdad? Así es que no nos cabe ninguna duda que es el nueve que Alianza está necesitando. Y ustedes saben que vamos también para Conca Champions, donde, pues, el juego aéreo, digamos, la velocidad en las canchas, pues, es importante. Y es lo que entiendo el profe ha buscado, digamos, en este nueve, pues, que primero Dios, pues, nos dé la gloria, ¿verdad?, que Alianza se merece. Así es que la directiva trabaja siempre de cerca, digamos, con el profe para tratar de llegar siempre al mejor arreglo posible, ¿verdad? Sepan que a veces, pues, no es posible porque, digamos, uno le hace una oferta a un jugador, pero a veces el jugador tiene una oferta del doble de que se le está ofertando. Y es difícil, pues, son jugadores de primera calidad. Como me lo dijo en alguna conversación que tuvimos el profe Lara, me dijo, mire, es que aquí quien se está jugando más que nadie, el prestigio, soy yo. Así es que yo tengo que tener el equipo que yo necesito y eso es lo que la directiva está tratando de hacer. Y es una muestra, pues, no crean que la contratación, digamos, de nuestro nuevo nueve ha sido fácil, ¿no? Llevó un proceso de negociación intenso, ¿verdad? Así es que gracias a Dios también le agradecemos el esfuerzo que él ha hecho por estar aquí en Alianza. Y yo creo que, como decimos, pues, cuando comience el torneo se va a demostrar, digamos, ya el trabajo, la disciplina, lo que ha venido a cambiar el profe, el profe Lara en el equipo, que creo que quizás lo habíamos perdido un poco. Yo creo que el profe nos ha enrumbado nuevamente, digamos, o nos da la esperanza de tener este nuevo, llegar a esta nueva final. Y también, pues, sepan que él está también ya haciendo bastantes comentarios acerca de nuestras ligas inferiores, que yo creo que también ahí, pues, tenemos otro flanco, digamos, que no lo hemos estado aprovechando. Y yo creo que con los consejos del profe Lara creo que vamos a llegar lejos. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Y primero Dios, pues, como dicen ellos, pues, con goles y asistencias, pues, él se gane todo el cariño de la afición aliancista y también de la afición de todo un país. Gracias. Con respecto, digamos, a lo de la inspección de la cancha, en efecto, pues, el día de ayer ya recibimos notificación por parte de la CONCACAF, digamos, producto de la inspección. Yo ahí, pues, lo único que les diría, ¿verdad?, porque creería que quien tiene que hacerla pública es el estadio, ¿verdad?, porque son los dueños y los que administran el estadio, pues, son los responsables de darle seguimiento a la carta de CONCACAF. Sí, déjenme decirle que CONCACAF, pues, este, prácticamente lo que dicen en la carta es que le va a dar seguimiento, ¿verdad?, a la mejora, digamos, del estadio. He hecho un par de recomendaciones y, pues, el día de ayer mismo se trasladó ya a la directiva de EDESA para que ellos tomen cartas en el asunto. Entonces, yo prefería que el tema de cómo van a manejar ellos las observaciones de CONCACAF, pues, creería yo que es más responsabilidad de esas que de Alianza. Alianza lo que va a estar es expectante, digamos, para que se cumplan esas condiciones porque saben que tenemos un evento, digamos, un evento para el día 7 de marzo. Lo único que les puedo decir es que sí habría una segunda inspección. Ellos decían en ese momento, cuando se juegue previo al juego contra el Club Deportivo Águila, pero como el calendario se corrió, creo que ahí ya cambió con quién vamos a jugar en esa fecha, ¿verdad? Pero si no estoy mal, eso sería ir por el 5 de febrero, la segunda inspección que vendría a ser CONCACAF, ¿verdad? Así es que eso les podría decir que sí recibimos la carta ayer ya. Mire, yo creo que en este tema hemos tenido quizás un poquito el teléfono descompuesto, como lo llamamos, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos una última reunión con el Profelara, se tomaron algunos acuerdos, pero creo que después de eso hubieron algunas reuniones donde ya no participamos todos los directivos, pero como vuelvo y repito, aquí el big boss de las contrataciones es el Profelara, no es la directiva, ¿verdad? Así es que si el Profelara quiere que venga un jugador, pues él, digamos, hará lo necesario para que venga. Nosotros, pues, lo único que tenemos que ver son los presupuestos y acuérdense que el encargado, digamos, de la disciplina dentro del club, de los entrenos y que nos va a llevar a ser campeón es obviamente el Profelara bajo su dirección, ¿verdad? Así es que lo vamos a respetar y con esto yo quisiera ya dejar de lado cualquier polémica, digamos, cualquier cosa que se diga acerca de un jugador, porque la última palabra aquí la tiene el Profelara y no la tiene la directiva. La falencia que tenemos nosotros en este momento o la preocupación que se tiene es en ese par de posiciones, verdaderamente. Lo que acaba de decir don Pedro, que de pronto se ha prestado para malas interpretaciones por ahí, porque no ha habido esa total claridad en cuanto a estos dos jugadores. Indudablemente que sabemos de las condiciones, conozco muy bien sus características y todo lo demás, pero yo soy la persona que recomiendo, que doy los nombres de los jugadores, pero acá hay unos lineamientos en la parte económica que yo no los puedo manejar, yo no los puedo saltar. Cuando hay instituciones grandes, como lo es Alianza y tienen un presupuesto, si no se puede salir uno de ese presupuesto, hay que buscar y hay que recurrir a otros mercados. Pero indudablemente que son dos grandes jugadores, dos jugadores que yo conozco muy bien, conozco a la perfección, sé lo que pueden llegar a aportar, pero también tenemos que mirar la parte de ellos, lo que ellos han querido manifestar en su momento, de los deseos de querer estar en Alianza, pero todos tenemos también que poner un granito de arena para poder que estos detalles lleguen a buen puerto, como decimos siempre. Bueno, en este momento estamos trabajando con algunos de los chicos de la reserva, que hemos arrimado al equipo profesional, lógicamente que se les da la oportunidad de poder trabajar, pero tampoco por el manejo que uno tiene, por el conocimiento que se tiene sobre el trabajo con ellos, no es de llegar y tirarlos a la candela, como decimos nosotros, para que se vayan a quemar. Esto es un proceso que ellos necesitan ir vivenciando y ya lo hemos empezado con ellos. En el momento en que veamos que se les puede dar la oportunidad, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Pero ya tenemos cinco chicos que están de la reserva trabajando con nosotros. Con el tema de amistosos, sí tenemos uno programado para este sábado contra el Vendaval de Apopa, sería en San Luis Talpa, como siempre, y bueno, esperamos de ahí afinar un poco más el equipo y prepararlo para el primer partido de temporada. Bueno, mi expectativa la verdad son muy grandes, ¿no? Ya había tenido mucho tiempo atrás oportunidades de venir a Centroamérica, pero pues nunca se había podido dar, pero bueno, esta vez se dio la oportunidad y más en un equipo tan grande como es Alianza, las expectativas son mucho más grandes, me llena de mucho más compromiso, yo sé el compromiso que tengo, tanto conmigo como con los directivos, el cuerpo técnico, la hinchada, que esperan muchas cosas de mí y nada, la verdad, me he mentalizado, ponerme al máximo en los entrenamientos para poder estar muy pronto con el equipo en el torneo. Sí, nosotros realmente con la llegada de Miguel, siempre piensa uno en un poquito más allá, más adelante de lo que uno quiere. Acá tenemos competencia internacional, tenemos todos los partidos de la liga, entonces, por lo tanto, todo el que llegue a sumar a este club, siempre para nosotros va a ser bienvenido, se lo hacía saber al grupo, un jugador que venga a aportar su experiencia, su categoría con goles, siempre va a ser bienvenido. Acá siempre va a haber espacio en la cancha para once, los demás tendrán que saber esperar su oportunidad y ya en lo que queremos nosotros, si lo vamos a ir manejando, vamos a ir mirando si jugamos con dos, con tres en punta, de acuerdo a lo que nosotros vamos diagramando y del rival que vamos teniendo fecha tras fecha. Gracias.